En cercanías a la terminal de transporte de Bayupar fue avistado un feto que de inmediato fue reportado a las autoridades. Al lugar llegaron unidades de criminalística para proceder a realizar la diligencia de inspección y levantamiento de cadáver. Según las primeras versiones, el feto fallado en el canal pluvial del barrio Panamá, en cercanías a la glorieta de la terminal de transportes. Hasta el momento, se desconoce la procedencia del feto. Están verificando si correspondería a una madre del sector o fue dejado allí por alguien. De inmediato se inició una investigación por parte de las autoridades para determinar las circunstancias de este hecho y tratar de localizar a la madre que dejó el feto en el canal pluvial.